¿Cuál es este de, de cómo se llama, todos los animales que tengan que ver, pueblo de Dios, con las fincas, con las granjas, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir, pueblo de Dios, de acá a poco. Bueno, yo no sé, ahora, ahora, a ver, Dios mío, yo no sé, pero me parece, tuve una sensación, mira, esto es, esta es la aleta, yo no sé, por la parte de la forma, ¿ya? Mira, como si fuera algo de un pez, o sea, estoy entendiendo esto en el Espíritu, pueblo de Dios, que este es un pez, ¿sí? Una ballena, mira, mira, esta es la aleta, mira, esta es la aleta, ¿sí? Y esa, obviamente, está debajo, está debajo, debajo del, imagínate que está debajo del mar, ¿sí? Y este es el mar, y esta es la aleta, y hay algo encima, escucha esto, hay algo, me parece, encima, pueblo de Dios, Pero ahorita el Espíritu me está poniendo, o sea, estoy comprendiendo, estoy discerniendo, que también los animales marinos, pueblo de Dios, van a, van a sufrir estas consecuencias de lo que obviamente va a pasar en el mar, pueblo de Dios, animales, animalitos allá en el mar, los peces, pueblo de Dios, los peces, muy poca gente habla de los animales, pueblo de Dios, Tenemos en poco a los animales, pueblo de Dios, muy poca gente habla de estos animalitos que van a sufrir las consecuencias, obviamente, del pecado del hombre, pueblo de Dios, ¿sí? Y no tomamos, no tomamos conciencia de que estos animales van a comenzar a sufrir mucho, pueblo de Dios, dolor, porque ellos tienen vida y les, y sienten, sienten esas consecuencias que van a experimentar en el mar, pueblo de Dios. Dios, vamos a orar también por los animalitos, aunque para que a muchos les parezca locura, hay que orar por estos animalitos, pueblo de Dios, amén, para que, para que el Señor, obviamente, se los guarde, o permita que sean guardados estos animales en el mar, ¿sí? Hay ballenas, hay, mira, ah, ya entendí, ya entendí, pueblo de Dios, ya entendí por qué tenía una aleta y esto arriba era como, tú no has visto como la ballena expulsa arriba, Dios mío, mira que el Señor me está revelando, pueblo de Dios, expulsa arriba como un chorro de agua, mira. ¿Ves esto? Esta es una ballena, mira, mira su aleta abajo, pueblo de Dios, una ballena que expulsa, o sea, las ballenas orcas, las ballenas azules, van también a sufrir las consecuencias, pueblo de Dios, mira esto, pueblo de Dios, yo puedo entender en el espíritu, discernir en el espíritu, las ballenitas, pueblo de Dios, van a sufrir también estas consecuencias en el mar, amén. Y obviamente, pues, estas ballenas no tienen, obviamente, la culpa, pueblo de Dios, en muchos, en muchos lugares donde su hábitat, ¿sí? De hoy, Japón permitirá la caza comercial de ballenas en sus aguas, una práctica que no se llevaba a cabo desde el año 1982. En lo que queda del año, las autoridades de ese país asiático prevén capturar 227, entre las que están 52 de la especie Minky, 150 de Rorqual Bright y 25 de Rorqual Común. Todas ellas son diferentes especies de ballenas. Ahora, Japón anunció el año pasado que se salía de la Comisión Ballenera Internacional y que retomaría desde hoy la captura con fines comerciales. Algo que sin duda ha levantado muchísima controversia entre las personas que están defendiendo los derechos de los animales. Algo que no se hacía desde el 82, involucionando una vez más, ¿no? Más de 30 años. Y ellos decían, bueno, es que en el 82 nosotros cazábamos 333, ahora nada más son 227. ¿Cómo ves? Imagínate.